Casi siempre estoy pensando en ti Me despierto sin saber por qué Y la luna no me dice nada Pero siempre estoy pensando en ti Y la música me está volviendo Y me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche en que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando sueño estás soñando tú Cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que encuentro es nada Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está volviendo Y me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche en que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Yo no sé mi amor con quién estás Yo no sé si solo eres feliz Solo sé que cuando estoy con otra Solamente estoy pensando en ti Y la música me está volviendo Y la música me está volviendo Y me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche en que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Ay, me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Ay, me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti